Ves quien soy ahora que me voy Fui niño, hermano, padre y viejo Corazón fuerte como ves Loco amante con un ala en cada pie Hubo un tiempo que yo fui Joven y fiel a ti Un día que irí Siempre recuérdame así Te diré quién soy Hacia dónde voy Te enseñaré Fuerza, vida y fe Hubo un tiempo que yo fui Coven y fiel a ti Un día que reí Siempre recuérdame así Chau! Lástima que el tiempo se ha perdido El tiempo acabó Lástima no vuelvo a ser yo Ahora hay una piedra Lástima que el tiempo acabó Ves quien soy ahora que me voy Fui niño, niño, hermano, padre y viejo Y corazón fuerte como ves Loco amante con un ala en cada pie Un tiempo que yo fui Joven y fiel a ti Un día que reí Siempre recuérdame así Lástima que el tiempo acabó Lástima que el tiempo acabó Ves quien soy 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 Ves quien soy